En el último segmento del programa vamos a hablar un poco de una frase, o en realidad es de un proyecto, que presentó Lula da Silva, que ya oficializó su candidatura para volver a ser presidente de Brasil, que tiene que ver con la economía en el continente. Sí, él dice que Latinoamérica no tiene que depender más del dólar, que basta depender tanto del dólar que tenemos que tener una moneda única latinoamericana, se llamaría SUR. El objetivo justamente es reforzar la soberanía monetaria de todos los países de Latinoamérica, además también integrarnos todos los países que conformamos Latinoamérica. Esto ha presentado Lula da Silva. Bueno, tengo algunas incógnitas para hacer, ya las vamos a hacer Emilio Ordóñez, analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario, ¿Cómo te va Emilio? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola. ¿Todo bien? Muy bien, Emilio, bienvenido. Bueno, la primera pregunta, ¿estamos en condiciones, digo, como continente, con esta economía tan heterogénea que tenemos entre países, de poder implementar una moneda única? Bueno, acá está el desafío, porque no se trata solamente de armonizar economía, sino de voluntad política, voluntad política de asociarse entre países para llevar adelante esta iniciativa. Con todo, hay que decir que esto tiene que ver con un proyecto electoral de Lula da Silva, un proyecto, como bien dijiste, que forma parte del programa político de Lula y que creo que hace parte también de una visión del mundo en la cual la desdolarización tal vez sea una de las tendencias más importantes. Si bien la desdolarización no ha llegado en este momento al punto de poner en cuestión el dominio financiero del dólar, sí está claro que han salido monedas rivales. Y el objetivo de Lula da Silva también es, al mismo tiempo que acelerar los procesos de integración, tomar en cuenta las realidades que está dejando, en primer lugar, el ascenso de China en el contexto internacional, en segundo lugar, el contexto de la pospandemia, valga la redundancia, y en tercer lugar, los procesos que se aceleran en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, que están haciendo un poco fluctuar las monedas internacionales. Entonces, la idea un poco sería trabajar en una doble dirección, tratar de establecer elementos que permitan revitalizar los procesos de integración que en el último lustro han estado más bien frenados, junto con tratar de establecer una herramienta que le permita a Sudamérica, en principio, habrá que ver si después esto se extiende a otras partes del continente, establecer una especie de herramienta para insertarse en un mundo que para muchos será un mundo post-norteamericano, pero todavía está por verse. Es una herramienta interesante. Habrá que ver cuál es el desarrollo, cuál es la voluntad política de los países, y sobre todo, cuáles serán las herramientas a partir de las cuales esta moneda sur se efectivizaría. Bueno, pero sería factible entonces esta opción. Y contanos cómo sería esta moneda, porque sería una moneda digital, porque se conocieron algunos detalles más, ¿nos explicas? Sí, es una moneda digital, estaría garantizada por las reservas internacionales, los países miembros, los que es voluntaria, esto quiere decir que no hay una obligación necesariamente de formar parte de un área sur, de una hipotética área sur, un área donde esta moneda virtual se establecería, sería una moneda de cambio flotante, esto quiere decir atento a la oferta y la demanda de divisas, sin regulación estatal por el momento, y que estaría sujeta a capitalización, en principio, sobre impuestos sometidos al comercio extra regional, de forma de financiar esta moneda. Con lo cual, en principio, es por lo menos plausible, repetimos, es una propuesta electoral, no es la primera vez que aparece esta iniciativa, ya en su momento el ministro de Economía, el niño Paulo Guedes, había planteado la necesidad de establecer algún tipo de moneda que compitiera o conviviera con otras del mismo género, el euro, el dólar, el yuan, las monedas más importantes del mundo, pero Lula es tal vez el primero que propone programáticamente la creación de esta moneda. Emilio, yo te hago una consulta y vuelvo a lo político, sobre todo en el contexto continental. Uruguay, que, bueno, ya lo dice la calle POU, digamos que ha sido muy despectivo con el Mercosur, que no lo entiende como tal. Argentina, vos hablabas de la dolarización, y en realidad es cierto lo que vos estás mencionando, no ha perdido valor el dólar, pero hay muchos que se están desdolarizando. Mientras tanto que hay algunas opiniones que dicen, Argentina debe dolarizar. Digo, en este contexto, esa posibilidad del proyecto, faltan amalgamar un montón de cosas, ¿no? Falta amalgamar visiones políticas diversas, obviamente, tanto al interior como al exterior de los países. La dolarización de la Argentina, o por lo menos el carácter bimonetario de la economía argentina, no es ningún secreto para nadie, es admitido por los principales líderes políticos del país. Es una cuestión cultural sobre la cual se ha intentado dar la batalla, y sin demasiado, hay que decirlo, hoy por hoy el manejo de nuestras economías está bastante sujeto a las volatilidades del dólar. Todavía también esto, también me parece que hay, no solo en Argentina, sino también en Uruguay y en otros países, creo que hay también una especie de falta de visión regional acerca de... O sea, una falta de visión del papel regional a nivel internacional en estos nuevos procesos que se están dando. No hablo ya de la desdolarización. La desdolarización es un proceso que viene de hace larga data y que se ha acelerado en el último tiempo, sobre todo en merced al ascenso de China y a una mayor participación del yuan en el comercio internacional que todavía no llega a desafiar al dólar, pero sí se ha instalado como, por ejemplo, una de las monedas de la canasta de monedas que conforman los derechos especiales de giro, esta unidad de cuenta del FMI que es intercambiable por moneda nacional. Y es la principal, una de las principales medidas, si no la principal medida que muestra la fortaleza de una moneda como activo internacional. Ahora bien, vuelvo a tu pregunta. Me parece que hay que desarrollar todavía, y falta mucho para esto, alguna visión estratégica con respecto a la región. Me parece que Uruguay lo que está planteando no solo es una necesidad política de integrarse y de tener una mayor voz, sino de complementar esa potencial capacidad política regional con una moneda que sea cripto o que sea virtual y que tenga además capacidad de defenderse en contra de las fluctuaciones del mercado. Y esto lo plantea Lula en un contexto en el cual Brasil está también tratando de recuperar su papel internacional y sobre todo tratando de recuperar su voz en la región. Con Bolsonaro, Brasil ha renunciado de alguna manera a ese papel. Lula está intentando retomarlo porque entiende que la región es estratégica a la hora de impulsar. No solo es que es estratégica per se, sino que es estratégica a los objetivos de Brasil, de jugar internacionalmente. Y bueno, impulsar una moneda regional y impulsarla con éxito o por lo menos sentar el debate es una muestra de voluntad política en este doble sentido. Sentido de impulsar a la región como actor internacional y reimpulsar a Brasil en este papel que tenía durante los gobiernos de Lula y de Dilma y que luego se perdió con las gestiones de Temer y Bolsonaro. Emilio, recién decías que hubo otros proyectos también de alguna moneda así integral, pero ¿existió en algún momento alguna moneda así? ¿Alguna moneda de qué sentido? Que integre varios países. El euro, por ejemplo. No, pero acá no. Acá en Latinoamérica no. Ahí han habido iniciativas que existen hoy de comercio desdolarizado binacional entre Brasil y Argentina. También hay otros ejemplos a nivel mundial. China y Rusia en materia energética. China, Rusia e India. Se está hablando inclusive del petrojuan de Arabia Saudita pagar ciertas exportaciones, ciertas importaciones, perdón, ciertas exportaciones de petróleo con yuan, es el lugar de dólares, que dicho sea de paso, el petróleo es el principal activo de respaldo del dólar a nivel internacional internacional desde los años 70. Rusia inclusive ha intentado, a pesar de la crisis que está sufriendo en merced de la guerra y de las sanciones que está sufriendo, Rusia ha, desde hace, desde el 2014 en adelante, ha hecho un enorme proceso de desdolarización, ha aumentado sus posesiones de oro, pero no ha habido, no ha habido hoy en la región, en Latinoamérica, ni a nivel mundial, una moneda que haya podido imitar el ejemplo del euro. En la región no ha habido esto. Bueno, precisamente el objetivo no es tanto imitar al euro, sino estar a torno de una realidad en la cual las monedas nacionales, sobre todo las periféricas, están en un momento muy frágil, de hecho el peso argentino es junto con la lira turca una de las monedas, si no las dos monedas más frágiles a nivel internacional, y considerando también la cuestión local, la cuestión local económica brasileña, a nivel internacional, y el peso político decreciente de los últimos años, me parece que Lula toma en cuenta estas realidades y trata de impulsar una medida que está a torno con lo que se evalúa esta concentración del poder monetario en un número reducido de monedas, y tener una moneda regional es también tener una voz en el mercado financiero internacional, que esto hoy claramente nuestra región no lo tiene. Vamos a ver cómo se toma, si se adopta, si tiene vuelo este proyecto, mucho va a depender de cómo crezca la campaña allí presidencial en Brasil. Mucho va a depender de si Lula gana también, eso es importante. Emilio, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, un abrazo. No, por favor, un abrazo para ustedes y que tengan un buen día. Buena semana. Aproximo. Igual, igualmente. Buena semana. Aproximo. Aproximo.